¿Qué es el videojuego? ¿Qué es el videojuego? ¿Qué es el videojuego? Hola gente, ya estamos dentro, se ve un poquito oscuro, pero la entrada es espectacular, con este pasillo y os preguntaréis por qué he venido a esta exposición básicamente porque sabéis que a mí me encanta el tema de la historia del videojuego y sobre todo vi en fotos que me pasaron que está muy bien presentada está presentada cronológicamente y de hecho ya lo he visto lo que os quiero enseñar sobre todo es súper importante estamos en primeros juegos y tenemos una pequeña selección en primeros juegos tenemos obviamente rememorando el tema de pinballs ahí va una de machine aquí tenemos un spy hunter vale que se gustan los pinballs pues es un clásico ahí tenemos una vez tres que están jugando me gusta porque además en la posición tú puedes jugar a lo que a lo que tienen puesto casi todo salvo lo histórico y lo que estoy viendo de esa izquierda que ha sido verlo y decir bien historia vale tenemos aquí unos cuantos teletipo vale así como tarjetas perforadas algunos ordenadores y esta foto es casi de las cosas más importantes lo que voy a hacer referencia en este vídeo esta máquina es las de space one es una es uno de los primeros videojuegos que se hicieron vale en los años 60 y era básicamente pues como lo estáis viendo la disposición dos navecitas que se persiguen una a otra y se disparan de ahí se sacaron estas ideas vale que vais a ver sobre todo esta máquina en concreto esta que estáis viendo aquí esto pese a que j pelirrojo cuando vino aquí dijo ¿qué coño es esto? esto se lo están inventando tío no realmente no esto es la computer space la computer space es una máquina que fue fabricada en 1971 por Ted Dabney y Nolan Busner que os sonarán estos nombres porque fueron prácticamente los vuelos que posteriormente hicieron Atari esto se podría considerar la primera recreativa o la primera máquina arcade que existe pero no es tal como así de hecho cuando la gente suele pillar una una de estas en plan pues nada para mi colección la joya de la corona no las búsquedas y todo eso suelen fallar y siempre lo ponen no para darle el misticismo de lo que han pillado como he pillado la primera recreativa que ha existido no es tal que así vale porque un mes antes del lanzamiento de la computer space salió una llamada galaxy game que estáis viendo más o menos aquí un par de imágenes lo único que hay que puntualizar es que la galaxy game no es la cómo decirlo no la podías encontrar en salones recreativos de la época ni en bares ni nada de eso por lo general la galaxy game estaba en campus y la gente lo podía jugar si insertando monedas como tal pero lo podía jugar nada más que en campus sin embargo esta es la que se empezó a comercializar de hecho vamos a ver si en la leyenda lo han puesto bien y efectivamente computer space el que se comercializó esto es lo importante el que se comercializó no es como tal la primera recreativa que existió en el mundo porque hubo una antes pero sí ya sabéis que atari pues siempre se llevaba con esos tejemanejes lo que eso sí no tuvo mucho éxito esta máquina por desgracia pero es bastante curiosa porque el gameplay que estáis viendo aquí os podéis pensar bueno pues esto te llevaría algo que controlase todo el tema de inteligencia artificial de la cpu y todo eso no esta máquina no lleva cpu esta máquina está fabricada únicamente con componentes básicamente de una estantería y por resistencia y poco más un circuito bastante sencillo pero sin embargo no hubo tanto éxito por eso a esta esta máquina no se le cataloga como la una de las primeras o no es muy conocida porque realmente la que pegó el boom es el pón vale el pón sí que es cierto que éste ya salió un año después salió en 1972 pero es la que se llevó toda la fama muchos lo conocen el primer videojuego de la historia no realmente no hubo bastantes videojuegos antes ya sabéis a nivel militar el tenis para dos fabricado con un osciloscopio y con esto pasó un poco lo mismo que esto se llevó la palma y de hecho esto no era tampoco idea original de atari como pasó con un computer space que era básicamente una especie de versión del space world sino que compó también se copió pues él la brown box la caja marrón fabricada por ralph bauer que es luego lo que se consideraría como la magna box odyssey una de las primeras consolas comerciales de la que existieron y bueno pues aquí tenemos más exposición tenemos los los nobs que te lo ponen para que más o menos sientas como como funcionan ya que bueno mira lo tienen aquí puesto con un proyector a que genial sí 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 puedes jugar a podéis jugar al pong obviamente sin sin tener que tocar la máquina original porque bueno estas máquinas a día de hoy yo ya las considero a nivel histórico hay muchas réplicas eso sí pero esta es una de las originales al igual de computer space ya que es maravillosa y bueno vamos a continuar un poquito con la exposición y seguimos y bueno pues siguiendo por aquí tenemos unas cuantas máquinas como estáis viendo aquí con el love tester de nintendo que es uno de los juguetes de antes de que nintendo empezase a hacer videojuegos mania el chip de televisión interface adaptor del tía la telegames famosa de phone y algunos cartuchos de vcs otra cosa que veo que aquí tienen sobre todo el diseño el diseño de esta posición me encanta pero si me hace gracia porque estas placas las he visto un montón de veces los puedo decir si mirar los carteles que eso es de una famicom eso es de una gamecube exactamente eso es de una nintendo 64 también de una wii una ps3 además esta es el modelo de 60 gigas que ahí tiene un chip el emotion engine que es el que digamos que hacía todo el tema de la retrocompatibilidad con ps2 tenemos una placa de ps1 además de las versiones primera las scph 1002 luego esto sería una de playstation 2 si mal no recuerdo estas de la fat de la vv y luego esto sería de una play 4 lo estáis viendo que está bastante bien luego aquí tenemos unas cuantas arcades tenemos el astero y tenemos también otra de space invader luego aquí tenemos un par de cocktails con space invader 2 y otra con el fénix que ahí lo estáis viendo la que está bien para toma de contacto no es que tengan de todo pero obviamente entramos en la máquina en una de las partes más importantes del videojuego como es el tema de la rescate pero si la exposición está súper bien montada como estáis viendo con los cartelitos que estáis viendo de de máquinas recreativas igual fijaros en esto que bien presentado o sea está increíble sí que es cierto que me entretene un poco con el computer space porque lo más histórico pero aquí tenemos unos cuantos juegos más vale como estáis viendo map y otro clásico además ya os digo caminete original hombre algún algún trabajo habrá tenido obviamente de habilitarlo o maravilloso vemos ahí un dayton a usa viendo con la model 2 con el monitor a 24 kiloherzios a tope eso está bien porque ya sabes que muchas veces en salones recreativos se encuentran versiones convertidas con lcd y no se ve de la misma manera y bueno qué decir de la clásica docky con increíble vamos a seguir un poco por aquí aquí tenemos el defender de williams otro clásico que también está está genial está increíble yo sabéis que me voy a echar una partida bueno que tenemos aquí una una net city no es la new net vale porque el monitor no es no es pure flat pero bueno oye como para tenerla no sé con qué juego porque ahora mismo está apagada pero momento histórico como no ya nos hemos pasado un poco a los 2000 si me está viendo mi colega nestor esto le gustará el cabine de virtua fighter 2 con su marquesina ya completamente blanqueada por la luz ultravioleta del 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 me saldrá a hacer florecente y como lo veis completamente funcional está maravilloso está maravilloso luego tenemos un stand-up del outrun no es de mi cabine favorito ya lo sabéis pero hoy también cabe mencionarlo porque lo que se solía ver por la época en españa aquí tenemos un cabinet de estos típicos que hacían otras empresas con estos los sodio porque tienen botones de enormes súper poco vamos que son botones de de máquina de tragaperras vale pero mucha gente en la época sobre todo en europa se hacían máquinas no oficiales no tiene nada que ver como por ejemplo máquinas cabines como esto que son cabines originales como este que tenemos de de pacman este en concreto creo que es el pacman plus puede ser sí pacman plus con el bueno aunque han utilizado el cabineta original pero si es un pacman plus es un pacman plus luego tenemos otra que también cabe destacar el centipet otro clasicazo también increíble y no vamos a seguir para ya que es que está todo muy bien dispuesto es maravilloso pero es un poco caótico para enseñarlo un poco en orden pero quería enseñar un poco el tour que podéis estar jugando aquí perfectamente y esta posición está hasta el 31 de mayo de 2020 ya que estáis a tiempo aquí tenemos un cabine de atomis wave en el cual pues le han han instalado una cps 2 con el con el street fighter 2 luego tenemos una nintendo vs cosa que también está muy bien luego tenemos también el track and feel otro clásico que no puede faltar en la porrea botones y esto que tenemos aquí hombre el misil comand con su trackball esto está increíble y sabes a no saber esto a ver si si se puede se puede jugar está habilitada genial está está en con la traducción muy guapo está con la traducción está muy genial esto no se verá muy bien ahora mismo pero os estoy metiendo un poco gameplay que he estado haciendo porque mira veis el trackball se utiliza modo de ratón y entonces lo que hace es que disparas de izquierda a derecha vale o el central o los laterales a ley de ahí apuntas y tienes que interceptar los misiles oye ni tan mal vamos a continuar la verdad es que no es fácil jugar al misil comand con una mano otro que tenemos también que utilizaba trackball era el golden tea y tenemos también una recreativa del gauntlet esta recreativa que era sobre todo para cuatro jugadores esta la habréis visto en el vídeo que se hizo de los recreativos de kawasaki y aquí tenemos un nba jam tournament edition anda que guau anda que nos molaba hacer los mega saltos y llegar al otro lado está increíble aquí tenemos un cabine de multi multi slot de neo feo y sería un poco él una de las partes finales de la de la zona arcade me gusta mucho sobre todo tenemos también un rey racer muy muy bonito la verdad es que se lo han currado y fijaros aquí el top 10 que tenemos ahí atari nintendo microsoft sega sony y empezamos por aquí que tenemos una reproducción de la de los mandos de la brown box la caja marrón era pues él los puntos que se perseguían que sería un poco la magna box odyssey que de hecho la tenemos aquí únicamente esto me hace gracia porque todo eso lo tengo yo también entonces me llama la atención de verlo aquí puesto en una en una vitrina y también me hace pensar no bueno ahí tenemos la atari vcs de seis botones luego siguiendo por aquí tenemos una atari 400 atari jaguar sigamos por aquí bueno te ponen siempre un gameplay que puedes jugarlo y eso está bastante bien ahora es que es de agradecer que tú puedas el jugar a ese pedacito de la historia y es lo que lo que comentaba no que me hace un poco de gracia eso no de imagínate yo con la con un buen presupuesto lo que se podría realizar sabes en un museo sabes teniendo teniendo las cosas que dispongo y tenemos selección de nintendo tenemos ahí una nes una gamecube luego siguiendo por aquí tenemos zona spectrum tenemos aquí algún juego de spectrum con joystick podemos jugarlo y bueno selección de ordenadores clásicos realmente si os dais cuenta aquí tenemos no sólo spectrum sino también comodores con la disquetera el lector de gasset vale más cositas ahora es que es una buena selección quizás no esté todo para mi gusto pero si es una buena selección y en microsoft vale que es un poco la selección que tiene tenemos la primera xbox aunque es curioso porque esta es una unidad de de book que es un de pop kit lo cual oye bastante curiosa y luego tenemos una xbox luego sigue por aquí nintendo que tenemos una famicom y ahí tenemos una msx vale además de sony además este mismo modelo le tengo yo con él con el zapper versión de famicom y algunos juegos una pequeña selección por cierto me hace gracia porque la famicom que tienen aquí me he dado cuenta que no le han quitado el precio de la etiqueta en yenes ahí la tenéis está bien sobre todo eso para la un poco la gente que no no conozca la historia del videojuego pues tener una pequeña toma de contacto quizás a mí esto pues me pilla un poco rebasar vidillo pero ya os digo que está bastante bien tenemos master system el primer modelo una de rincas han elegido para poner aquí el de hello kitty no está mal puede jugar al subcalibur y luego también tenemos aquí de pues pez engine así que como el comodoro amiga muy muy bueno una pequeña selección tenemos ahí la presencia con él con el super cd rom y el interface unit y luego aquí en sony imagino que habrán puesto pues también a mí me ha puesto otra msx la que ya se se repite es la de hit beat y oye mira no está mal han puesto otro de bus kit de de play 2 que es la que tenía en lugar de play 2 poníamos o sea ponía test y ya pues para acabar ese top ten que realizaron la verdad es que está un poco mezclado para mi gusto pero bueno una play play 1 con el acción replay y la game boy con la game boy printer game boy cámara esto está bastante bien porque ponen el mando de play 1 el primer dual shock antes del dual shock normal y bueno puede jugar pues eso algunos juegos aquí ya hay un poco más variado esto ya me gusta más verlo como tenemos aquí pues una color tv game el modelo 15 una vali hasta acá de la fecha y chanel es tenemos el telespiel master olympic coleco vision atari 5200 luego una sc 3000 tenemos la una de las primeras de pots las super cassette vision un sharp x68000 por cierto muy bonito en gris las años 3 de o bueno la que se conocía como el modelo trae sega saturn bandai pipín aunque bueno no coincide porque es esta sería la a world y tiene un mando de la 8 marca luego también tenemos el cd tv de comodores neo geo es el mando de la es tenemos ahí una fm town smart y luego tenemos hay una wonder mega una play día y una amstrad gx 4000 oye para tener un poco de selección para enseñar un poquito la historia de los videojuegos no está nada mal así que vamos a continuar con la sección de género pues siguiendo en la sección de géneros tenemos aquí bueno una pequeña colección de juegos de carreras luego también pues sigue todavía de carreras tenemos burrán 3 super mario kart de poner un poquito de todo para que la gente pues tenga un poco consciente de que como los géneros que representan estamos en los free first person shooter ahora que tenemos un místico halo obviamente no puede no puede faltar o eilo o como lo quieres llamar vale la pronunciación según vosotros luego tenemos aquí estos representarían a los de plataformas como estáis viendo tenemos desde mario 64 gravity rush en este caso el 2 prince of persia y aquí obviamente uno de los géneros que más me gustan es el género de lucha y lo tienen aquí puesto con sus arcades stick ahora que bastante bien street fighter 3 imagino en una drinka por los arcades que este que hay puestos street fighter 4 y el river city ramson vale peleas callejeras pero también peleas y bueno que tenemos aquí en excepción de juegos infantiles se supone han puesto animal crossing hey you pikachu y minecraft curiosamente en juegos infantiles cuando realmente cada uno tiene su género pero bueno venga vamos a aceptarlo no sé animal crossing pues si lo puede jugar gente de todo tipo pero tampoco lo ve como únicamente infantil eso sí en juego como de sesamo street barrio sesamo y tal pues lo veo un poquito más pero pokemon amarillo sección de juegos infantiles vamos a aceptarlo por de puzzles eso está bien porque te ponen juego como portal 2 el pool de google folder dash incluso el escribe el nauto lo que pasa es que el escribe el nauto pues está ahora mismo apagado aventura tenemos no manes que hay los exiles final fantasy 7 aventura bueno venga vale mezcla un poco aventura con rol pero si vamos a aceptarlo y aquí tendríamos ya lo que serían un shooter de navecitas con lo que estoy viendo porque tienen el thunder for 4 gradius 5 te hace smiles para poder usar 360 y funcionando y a tope pero que no salgan las luces rojas y juegos deportivos internacional soccer luego por ahí el pro evolution y estos juegos pues son de te podría decir bueno si tenemos el super monkey ball deep raibon break out y splatoon alternativos acción le llaman acción ok y entramos en la zona de juegos de simulación el juego de que ya sabéis a mí me suele gustar sobre todo los que son tipo de conducción pues tenemos trauma team beach spiker sin city el beach spiker realmente no sé qué simula porque es un juego que originalmente estaba pensado para vender por pues el mismo éxito que tuvo el de ahora para el stream beach volleyball que tenemos aquí el steel battalion de la xbox que tenía ese famoso mando que era tan caro originalmente la época que utilizaba 40 botones tenemos un rock band 3 recordando cuando había simulación supuestamente de instrumentos musicales y obviamente pues juegos de simulación de baile como ya estás por de simulación de deportes como wii sport resort vamos a llamar la simulación sí también nba 2k y esto sí que sería posible la simulación en esencia como el gran turismo 5 pues con el monitor a tres pantallas y un volante g27 con su palanquita de cambio su embrague y todo eso y llegamos a la sección de desarrollo y marketing cierto es que aquí pues a lo mejor veréis que no me entretengo mucho de los géneros porque ya los conoceréis imagino que estaréis interesados pero lo del desarrollo está muy importante vale como tenéis aquí unos es unos bocetos del dragon slayer que son geniales hay aquí unos acetatos del dragon slayer ya sabéis que el dragon slayer pues se hizo con animación y tú podías controlar la animación con una serie de quick time events de hecho lo tenemos aquí la versión de de wii war aunque hubiera estado genial que lo hubieran puesto el formato de láser disc con la máquina y tal pero bueno tenemos también algunos de ya como le llaman de desarrollo pues imagino que también está entrará el tema de animación y en este caso gris es otro importante rhyme también sería otro con juegos indie mucho más reciente pero bueno que también tiene tiene su aquel y bueno seguimos aquí un poquito con el tema de pues ya lo sabéis el tema de arte 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 de gris en este y aquí en este caso arte de rain ya habrá gente que me lo diga bueno creo que yo aquí no estoy viendo cosas que me parecen a mí más importantes bueno pero contar que la exposición se ha hecho con los recursos que han tenido me gustaría también hacer una exposición así con los recursos que tengo pero no hay recursos para montar una posición tenemos aquí un poco rememorando los sims y bueno más cositas vamos a seguir para adelante y continuamos seguimos con las secciones en este caso hemos llegado a la de juegos del mundo aquí pues lo tienen un poco archivado imagino que por zonas supone que aquí europa tenemos un par de indies como grow home angry birds luego ahora digo si no se ve muy bien ya sabéis los gameplay de esos juegos forza horizon 4 este que es producto español el castellbaña los orsados y esto sí que me gusta aquí porque hay como versiones de consolas porque lo estaba viendo de refilón y son versiones de consolas que no son las comunes por determinadas circunstancias esto ya lo comenté en el vídeo que os hice de si existe el racismo en japón y os puse el ejemplo de corea japón y corea y todo eso y os enseña esta máquina en concreto que es una super nintendo pero que para camuflarlo y que no parece ese producto japonés ni se llamase super famicom la lanzó en corea hyundai en lugar de nintendo se conocía está como hyundai super convoy luego tenemos versiones de game and watch de estos sin mal no recuerdo son rusas si además soviéticos y luego este también que esto esta mega drive si os fijáis no está lanzada por sega está lanzada por samsung por lo mismo lo mismo que os comenté en ese vídeo lo tenéis linkeado aquí arriba a la izquierda a vuestra derecha realmente arriba a la derecha por si queréis echarle un vistazo del porqué para que os lo recomiendo bastante el tema de historia para no entretenernos mucho y bueno tenemos aquí juegos variados realmente katamari damas y super mario maker cap head luego tenemos el mist y llegamos a la sección de juegos portátiles que en la que pues tenemos numerosas consolas portátiles y podéis perfectamente jugarlas aquí tenemos una ps vita luego tenemos ahí una 3ds el primer modelo otra 3ds del primer modelo una wonderswan en esta en concreto la wonderswan color una bienenguaje el simón que obviamente pues a fin de cuentas es un juego electrónico con con instrucciones incluso para que la gente no se no se lee y tenemos en un firefox f7 con la famosa pantalla ls y para que están están genial esto de las textas de belton me encanta tenemos otra otra vita con gravity rap para que pueda jugar a mirar otro juego de lsi muy bueno el pac monster es una es un clon del pacman que sacaron y era como una versión barata por decirlo así pero igualmente me gustan bastante más los artes de ese juego que incluso de la versión original astro wars vale otro también lsi ya os digo estas tabletop es que me encantaban de pequeño el speak and spell que bueno vamos a considerarlo también juego electrónico una psp en este caso es un modelo 3000 y una psp también 3000 y luego una pequeña colección de portátiles que la verdad que no están nada mal a esto es muy bueno tenemos el auto race este este juego se puede considerar primero de los juegos portátiles atari touch me que también también dispongo de modelos de estos más tabletop de doki con un chorrón de portátiles de cristal líquido no sólo únicamente en anguas sino que también de mira está también es muy buena que es la micro vision que se puede considerar la primera consola portátil de cartuchos intercambiables también no sea nomad vas a comentar la de atrás también game gear atari links primer modelo una pc en gt luego también tenemos una game.com gp 32 nokia engage una pandora que sí sí no penséis esto es una una consola que sacaron que se llamaba pandora que es bueno realmente estaba destinada a emular vale no tiene nada que ver con los productos chinos esto lo sonará vale bueno aparte de la mega dub la gamate sino que también pues la game master y la supervisión que la le dice el homenaje retro en el canal o también de wonder swan pues tenéis una cristal swan no cuando son color cuando son normal tenemos también por ahí neo geo pocket de color alguna selección de game and watch micro vs dual screen game boy de varios tipos normal pocket light color advance sp micro y entramos en la zona de ese tenéis de ese normal de ese light de ese y de ese xl quizás no es la mejor colocación para mi gusto vale por el tema cronología pero bueno está bien aquí tenéis pues psp por ejemplo aquí falta una psp bueno no 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 falta porque está aquí sí pero falta la psp 2000 tenéis psp mil la mil a 3000 la go vita y vita 2000 está bien pero como os digo la yo personalmente si hubiera hecho un museo de consolas pues habría sido un poquito distinto sé que se está haciendo algo largo pero pero ya lo digo para la gente que sea un poco más ajena al mundillo viene bastante bien es esto como primera toma de contacto y nada vamos a seguir con algo tan emblemático como los protagonistas de los videojuegos en este caso los personajes y entrando con los personajes obviamente tenemos que empezar con los más famosos como es mario y sonic aquí tenemos algunos juegos que puedes jugar para rememorar esos personajes así como un poco el dossier de ellos esto ya como ya os digo está muy muy bien montado para la gente que quiera rememorar un poco eso y no recuerde por ejemplo aquí tenemos los maravillosos bocetos de cuando se hacía el mario en pixel y qué colores tendría la verdad es que esas partes sí que me gustan luego tenemos aquí también una sección a para para de rapper de hecho bastante grande creo que los que han montado la sección son bastante fans que tienen hasta merchandising japonés de para para de rapper y le han dedicado ahí también ahí tenemos para jugar al parapa así como también el jack and duster lo mismo con jack and duster bocetos que tenemos aquí también y bueno ya la habréis visto ahí al fondo pero aquí la tenemos una de las heroínas más famosas del mundo del videojuego como es lara creo y podemos jugar al primer tomb raider de hecho y tenemos también poco la historia bocetos que han hecho lo digo está está muy bien aquí pues ahora gente va pero a mí me falta este personaje por lo que os digo creo que no hay tanto espacio pero sí cine y eres bueno si estos videojuegos ahora veréis por qué vale porque en cuando han adaptado videojuegos al cine ya sabéis lo que se han hecho la película de super mario bros película de prince of persia o la infame street fighter vale pero no las animadas sino la la que estaba protagonizada por guanda pero aquí tenemos el back rogers así como también el tron es decir huevos arcade basados en películas en concreto la de la de tron es bastante bonita porque aunque bueno no la tienen plenamente operativa es un pequeño porque normalmente la del tron tiene un justice que se ilumina y está en concreto se ve que no 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 la tienen activados averiado es un poco lastimoso que no tenga la iluminación y no veáis el cabinete en todo su emplendor luego también otro de los juegos más famosos de película como golden eye maravilloso juego creado por rare increíble o el star wars squadron en este caso es el de gamecube y bueno pasamos a juegos multijugador el juego en los videojuegos no es eso que únicamente estabas aislado podemos jugar a una vez más ya a 4 o también tenemos conectado el halo halo 3 aquí tenemos un tower fall tenemos bastantes aquí tomas de contacto y aquí yo creo que es la evolución el siguiente paso que va al mundo de videojuego que es la inmersión virtual en la emisión virtual vale esta parte quizás me entretenga un poco más porque me gusta te ponen las primeras tomas de contacto vale como por ejemplo rat racer en 1987 que utilizando la nes y unas gafas anaglifas pues generaba un efecto en 3d pero sin embargo creo que lo tienen aquí efectivamente si lo tienen aquí y lo podéis aquí ver que están jugando la versión de famicom que es el high wire star lo tienen con las famicom 3d que es directamente unas gafas que se encargaban de hacerte el efecto siguiendo ya sabes que nintendo le gustaba mucho el tema de lo virtual y que saltase pues lo que os he sacado más de una vez en el canal la maravillosa virtual boy vale de hecho aquí con este soporte y puedes jugar y lo estoy oyendo a un mario tenis y bueno realmente las consolas no ha seguido mucho camino con eso ha sido ya más la introducción en pc y bueno ya sabéis la rally virtual no es nada nuevo que lo diga aquí tenemos un setup de htc byte así como también bueno pues controles de movimiento que a fin de cuentas era una manera de introducirse como es el undo switch ya que pues los controles hd no para generar un poco esa sensación y luego tenemos aquí el super stardust ultra vale que se jugaría pues con estas gafas que si mal no recuerdo la enseñe en el edificio cuando se hizo la visita del edificio de guinza de sony si la exposición continúa un poquito más y algo importante de los videojuegos que también hay que importante sobre todo la preservación es el tema del sonido aquí tenemos juegos que han sido importantes por el tema del apartado sonoro como es el red en este concreto el red infinit tenemos también por el guitar hero el tropa no vale que los tenemos ahí detrás y este pasillo que también se lo han currado con un espectro ahí en rv bastante gracioso con chiptunes la verdad es que está bastante bien si 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 y ya gente creo que acaba aquí la exposición si acaba aquí la exposición así que nada gente con estas iluminaciones así me voy a despedir por hoy espero que os haya gustado el video ya lo sabéis a mi me ha encantado mucho esta exposición os lo recomiendo si os pasáis por Madrid si os gustan los videojuegos está increíble así como también si venís con alguien que no le interese los videojuegos y quiere conocer la historia quizás no está para los aficionados colocado de la mejor manera posible pero sí que es cierto que está está toca un poco todos los temas y eso está está muy bien así que nada como os he dejado aquí un poco unos videos ya sabéis que tenéis aquí el patrón por si me queréis ayudar a poder realizar y sacar tiempo para estos videos y nos vemos en el próximo un saludo y hasta la próxima